Durante este fin de semana se realizará una competencia de descenso Angol-Nahualbuta 2016, donde participarán competidores de diversas comunas del país. Mayores detalles de esta actividad la entrega a Diego Iturrieta, organizador del evento. La modalidad de descenso consiste solamente en la bajada, quien es el que baja más rápido. Hay un circuito de aproximadamente 3,5 km y la duración es de alrededor de 4 a 5 minutos. ¿De los competidores? ¿Qué son los que vienen? ¿Alguna figura importante que tengan? Bueno, desde que empezamos a hacer esta competencia, que ya lleva 7 años, nos hemos ganado igual un buen puesto dentro del nivel nacional y vienen todos los corredores de élite de Chile. ¿Esta competencia queda a puntos o es algo particular? Esta es parte del ranking nacional como categoría B, que da puntos directos para el ranking nacional de Chile. ¿Sobre la pista, la misma que se utilizó el fin de semana pasado o hay otra alternativa? No, es otra pista. ¿Otra pista distinta? Sí, esta es distinta. Es solamente bajada. Entonces esta parte cerca de Los Copihües, arriba del cruce de Los Copihües y termina ahí en la sequía. ¿Solamente descenso? Solamente descenso. La competencia contará con equipos de primeros auxilios de punto fijo, así como de medios de transporte, banderilleros ubicados a lo largo de la pista, los cuales contarán con ayuda de radios de comunicación para desarrollar con normalidad la competencia.